Yo te traigo esta bomba Esto es una loquera, Richie me había pedido Unas alcapurrias de Pasta de guayaba y queso Y yo se las hice que quedaron buenas Yo aquí tengo la masa Que esto me queda un poquito Yo tengo como hacer alcapurrias Pero lo que le eché fue Como dos manos de guineo Son las bananas verdes Y dos yaotillas Y un plátano Eso es lo que lo pasé por la máquina Y entonces aquí tengo Esta es la pasta de guayaba Y este es el queso Queso del que usted quiera Es el queso que usé ¿Qué vamos a hacer? Déjame A calentar el aceite a fondo de mediano alto Cuidado que no se vayan a quemar En este vaso tengo aceite Voy a Voy a hacer como te la hice a ti ¿Ok? Le ponemos una cucharada Le eché aceite Hoy tiene adobo Y un sobre de sazón Lo ponemos ahí Le ponemos la pasta de guayaba Y le vamos a poner El pedacito de queso Y la cerramos Tienen que estar seguras Que la cierren bien Porque si no Pues el queso se les puede salir Y entonces sí que hay problema Cuidado que no te vaya a quemar De hecho Está como que muy pegado ahí La cerramos Y con la cuchara Venimos Esta es chiquitita Pero la puedes hacer Pues más grande Le pasas la cuchara por encima Cuando el aceite esté caliente La hecha Y se van a freír Y se van a freír Por aproximadamente Unos 10 minutos Así que Yo le hago así Para jugar con Por detrás Ajá Ve por detrás Está como media Estoy seguro Que como empañetando La Cierre Y la echamos a freír Por aproximadamente Unos 10 minutos Virándolas Ocasionalmente Cuando termine Se las muestro No tengan miedo De poner el papel Y con una cuchara Con esta por aquí Con una cuchara Usted la echa por arriba Y la va friendo ¿Ok? Para que dice Como para sellarla Sí Como para sellarla Y Pero esto Se toma como Próximamente De 8 A 10 minutos Voy a hacer Una de carne Enseñala Ábrela Está bien caliente Tienen que tener Mucho cuidado Al momento De hacerla Como toda La cuchara Esta verdad Está caliente Está caliente Pero Enseñala Es primera Es primera A ver Si puede Esprimirla Un poquito Está muy bien Qué bueno Es primero Mira Pégala 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 acá Dame acá Mírala ahí Ok Y mira A ver cómo está está bueno está bueno tiene con nuestra la y tocar más con esta la pero tiene su dulce city eso está bueno como no tiene que probarla para que sepa lo que te quieres como vuelve repito tiene que tener cuidado de sellar la bien para que no se le vaya a salir el queso y freírla y